Iniciamos con la Junta Central Electoral que convocó a los delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados en la institución a una reunión de trabajo con el Pleno encabezado por el magistrado Julio César Castaños Guzmán a los fines de tratar temas que son relativos a la aplicación de la ley de partidos políticos. Esta reunión convocada se realizará el próximo miércoles en el auditorio de la Junta Central Electoral a las 10 de la mañana.